también tenemos a Raquelita, un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí, como decía, si quieren pueden compartir, pueden también suscribirse al canal de YouTube si todavía no lo han hecho, háganlo por favor, estamos muy cerquita, cada suscriptor que suma para nosotros es un maravilloso milagro y es una manifestación de la bondad y del amor de Dios y actualmente estamos acercándonos a los mil cuatrocientos suscriptores, claro, para algunos será una cifra menor, una cifra minoritaria, pequeña, para nosotros es algo glorioso, maravilloso y realmente asombroso y por lo que estamos agradecidos, así que si usted hace que corra la voz y que de repente otras personas puedan suscribirse, pues a lo mejor está mucho más cerca el llegar a a los mil cuatrocientos y a lo mejor a los mil quinientos suscriptores, quién sabe, tenemos a Hilda también, un abrazo muy fuerte y a todos los que se van conectando, gracias por estar ahí, ya saben, por favor compartan, ahora nos vamos a poner a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y aquí de forma presencial tenemos a Ángel, tenemos a Joana y tenemos a Ana, tenemos también a nuestro amado pastor Jim, saludamos a nuestro amado pastor Jim Andrews, a nuestra amada pastora Faye Andrews, un abrazo muy muy fuerte, ya saben cuánto les amamos, así que un abrazo fuerte para ustedes y gracias por estar ahí. ¿Qué les parece si oramos? Supongo que ya están ahí medio preparados, si hay algún problema con el audio, ya saben, infórmenos, creo que en YouTube no hay problema, ¿verdad? No, el audio está conectado, así que vamos a orar y vamos a dar gracias por este hermoso tiempo y vamos a seguir aprendiendo más y más acerca de este maravilloso tema que está siendo de gran edificación para nuestras vidas como es la transformación del alma. Así que, oramos. Ok, vamos a compartir un momentito, esperan un minuto, es que nuestros amigos del Facebook han cambiado sus sistemas y sus formas, vale, estamos aquí, ¿verdad? Aquí estamos retomitiendo en directo, y entonces pues habría que hacer así, hacer así, hacer así, ahora cambiamos aquí, todo un lío, y hacemos así, publicamos aquí, y ahora, desde aquí, en grupos. Gracias, mi amor. Ahí está mi esposa. Bueno, esa era la mano de mi esposa. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este hermoso tiempo. Papá, queremos darte gracias. Gracias por el privilegio que tenemos una vez más de poder estar congregados, de poder estar aprendiendo, creciendo en el entendimiento correcto, de poder ver cómo Cristo sigue siendo formado en cada uno de nosotros y de poder seguir experimentando la transformación de nuestra alma a través de la renovación del entendimiento. Gracias por la palabra de tu gracia, gracias por el evangelio de Cristo, que está siendo predicado cada vez a más gente, cada vez en más lugares, y podemos ver cómo tu reino se sigue extendiendo cada vez más y más y más y más, y viendo cómo más personas pasan de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Estamos expectantes. Inclinamos nuestros oídos para poder seguir aprendiendo. Tenemos el deseo, el anhelo de querer seguir aprendiendo, que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de Cristo y que podamos crecer en este entendimiento maravilloso. Gracias, papá. Gracias porque creemos que tú nos hablas, que tú nos enseñas, que tú nos corriges a través de tu maravillosa palabra. Y tenemos al mejor maestro de todos, que es el Espíritu Santo, hablándonos y enseñándonos. En esta hora, te damos gracias por todas las personas que van a recibir esta enseñanza, sea en el momento que sea, y estén en el lugar que estén. Gracias porque creemos firmemente que nuestras vidas son edificadas y podemos seguir avanzando, sirviendo y colaborando con tu maravilloso propósito eterno aquí en la tierra. A ti te damos la gloria por ello. Gracias porque creemos que en tu favor y merecido, en tu gracia maravillosa nos has hecho a todos y cada uno de nosotros ministros competentes de este pacto eterno. Gracias, papá. Sé glorificado, sé exaltado por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Así es. Les saludamos a todos. Como decíamos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta hora. Siempre es un honor y un privilegio saber que ustedes están ahí y que comparten parte de su valiosísimo tiempo con nosotros. Creemos que vamos a ser edificados con la enseñanza de hoy. Así que, si les parece bien, vamos a ponernos en marcha. Les mandamos un abrazo a todos. Ponemos el audio en marcha. La grabación, me refiero. Y avanzamos en esta hermosa serie que ya les digo que no sabemos cuándo tendrá final. Pero ahí vamos. Vamos en ello. La transformación del alma. Estamos en la enseñanza número 24 y nos hemos quedado hablando del fundamento del sistema del mundo, meritocracia. Estamos hablando acerca de la meritocracia versus la maravillosa gracia de nuestro buen papá. Y vamos a seguir viendo un poquito más. Tenemos todavía algunos fundamentos del sistema del mundo por ver. Ya no son tantos, pero bueno, siguen quedando algunos. Y lo que vamos a ir intentando hacer es avanzar un poquito más rápido porque sí que necesitamos llegar al punto de la renovación de nuestro entendimiento para que nos adentremos también en eso. Hoy compartía, hace un momento compartía que lo mejor que le puede pasar al ser humano es nacer de nuevo. Pero lo mejor que le puede pasar al nacido de nuevo es la transformación de su alma. Es decir, lo mejor que le puede pasar al ser humano es nacer de nuevo, que significa recibir la vida de Cristo. Y lo mejor que le puede pasar a aquellos que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo es la transformación del alma a través de la renovación del entendimiento que tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros. Es decir, en el momento en el que obviamente nosotros nacemos de nuevo recibimos la vida de Cristo, pero ahora es necesario que Cristo sea formado en nosotros cada vez más y más. Y eso solo va a suceder conforme entramos en este proceso de la transformación de nuestra alma y conforme permitimos que nuestro entendimiento sea renovado. Por eso que es importante que podamos identificar cuáles son algunos de los fundamentos del sistema del mundo para que renovemos nuestro entendimiento y podamos sacar esos fundamentos totalmente para que establezcamos nuestras vidas en el único y verdadero fundamento eterno que es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de la meritocracia y como saben estamos hablando acerca del pensamiento que nos hace creer y perdónenme que insista en este punto, pero es el entendimiento o el por qué hablamos de esto y es porque lamentablemente estas cosas se han introducido en la iglesia. Entonces, como estas cosas se introducen en la iglesia, nosotros necesitamos enseñarlas para identificarlas de manera que podamos sacarlas de nuestro sistema de pensamientos. Y creo que, de todos los que hemos hablado, obviamente muchos están ahí a la vista, pero creo que este es uno de los más identificativos, por así decirlo, o más fáciles de identificar, porque ¿de dónde nace la meritocracia dentro de la iglesia? De una mezcla de una mezcla de una mezcla de pactos. Ese es el problema. La meritocracia nace de una mezcla de pactos. No podemos negar que el pacto de la ley era un pacto establecido en méritos. Ahora, entendamos también esto. Sí que es cierto que la ley era si haces esto, te pasará esto, si no haces esto, no te pasará esto, ¿verdad? Y usted puede ver que ese es el formato del pacto de la ley que nunca fue diseñado para los gentiles, que nunca fue diseñado para que fuera un pacto eterno, sino que era un pacto temporal y para un grupo de personas específicas. Todo lo contrario, o todo lo muy diferente, al pacto eterno. El pacto eterno es un pacto, obviamente, atemporal, es decir, es un pacto que no tiene un final porque es un pacto eterno, y en segundo lugar, es un pacto que está abierto para todos. No es para un grupo específico de personas, sino que es para todos aquellos que quieran disfrutar de este pacto eterno. Entonces, el pacto de la ley que nosotros vemos que nace en Éxodo, capítulo 19, capítulo 20, usted puede ver el inicio del pacto de la ley, y que obviamente tiene un absoluto final en el año 70 después de Cristo. Jesús habla y Jesús grita, el consumado es, y se da inicio al nuevo pacto, pero obviamente el pacto de la ley ya no puede llevarse a cabo una vez que el templo queda destruido. Es un factor clave para que ese pacto de la ley se quede totalmente obsoleto, ¿verdad? Por eso dice Hebreos que está a punto de desaparecer, porque había todavía personas que, como el templo estaba en pie y no creían en nuestro Señor Jesucristo, ellos seguían con sus rituales del pacto de la ley, hasta que, al final, Jerusalén es totalmente destruida juntamente con el templo, y por lo tanto ya no se pueden llevar a cabo los sacrificios. ¿Por qué decimos esto? Porque los sacrificios eran un punto clave en ese pacto. Debemos entenderlo, igual que en el pacto eterno, ¿no? Pero los sacrificios de animales, del derramar la sangre de animales inocentes, era algo clave, porque si bien es cierto que el pacto de la ley era un pacto establecido o basado en los méritos de la persona, también es cierto que la persona por sí misma jamás podía cumplir ese pacto en su plenitud. Sí es. Era imposible. Entonces, de ahí que, automáticamente, en el momento en el que se establece el pacto de la ley, en Éxodo 19 y 20, también se establece el sistema de sacrificios. Y entonces, al establecerse el sistema de sacrificios, queda claro algo, que cuando las personas incumplían el pacto de la ley, tenían que recurrir al derramar sangre de animales inocentes para que esa sangre cubriera los pecados que había cometido el pueblo. Entonces, Santiago nos dice que si alguien fallaba en un solo mandamiento del pacto de la ley, era alguien que quebrantaba todo el pacto de la ley. O sea, imagínense, si te hacías que no cumplías uno, entonces significaba que no cumplías todo el pacto. De ahí que los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios de animales para cubrir absolutamente todo eso. Ese pacto dura aproximadamente unos 1.500, 1.600 años, si usted saca las cuentas. El pueblo de Israel, obviamente, está acostumbrado a eso. Y la sociedad en general hoy, en el siglo XXI, también está acostumbrada a la meritocracia. Y es por eso que cuando de repente venimos a la iglesia, cuando por la gracia de Dios nacemos de nuevo, es necesario que se nos predique gracia, que se nos predique mucha gracia, que se nos predique abundante gracia, para que nos limpiemos de esa meritocracia y podamos entender que en el reino Dios siempre trabaja por medio de su gracia. Y que hoy todo lo que nosotros podamos disfrutar de Dios es por causa de su gracia. No está basado en nuestros méritos, no está basado en lo que nosotros podemos hacer, sino que está basado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Está basado en la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y está basado en la realidad de todo lo que Jesús hizo a nuestro favor y el amor incondicional del Padre, el favor inmerecido de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, claro, en el pacto de la ley, era si ustedes hacen. Ustedes pueden verlo a través de muchos lugares, pero vamos, por ejemplo, a Deuteronomio. ¿Quién no conoce Deuteronomio 28, no? Deuteronomio 28. Si usted lee todo el capítulo, pero no solo Deuteronomio, usted puede verlo, repito, en muchos lugares que tienen que ver con, haz esto y entonces tendrás esto. Haz esto y entonces tendrás esto. Y ese es el pacto de la ley y esa es la meritocracia. Por eso decía que si hay algo fácil de identificar hoy en ciertas predicaciones, en ciertos mensajes, en ciertas canciones, al leer ciertos libros, precisamente es la meritocracia, que tiene que ver con cuando tú hagas algo, Dios va a responder a lo que tú haces. Eso es meritocracia. Tú haces algo y entonces Dios viene detrás respondiendo. Deuteronomio 28, como decíamos, es un claro ejemplo. Verso 1. Acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y tú guardas y tú pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces, después de que tú hayas oído atentamente, después de que tú hayas guardado y de que hayas puesto por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán nuevamente si tú oyeres la voz del Señor tu Dios. Este es el pacto de la ley. Esto es un resumen claro y evidente. Pero díganme, por favor, seamos honestos, si esto no nos suena a predicaciones de hoy en día. ¿Acaso no escuchamos gente predicando esto como si fuera para hoy? Todavía la gente sigue utilizando las frases y algunos enseguida arremeten contra nosotros diciendo que despreciamos la Biblia, que no sé qué. Pero la gente sigue diciendo, si está en la Biblia, yo lo creo y eso es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo, un hombre de Dios maravilloso, del que hemos podido aprender muchísimo. Pero, oigan, hay cosas que están en la Biblia que aunque las creamos no son para nosotros. No son para nosotros hoy. Es decir, da igual que nosotros podamos creer, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Porque eso no es para nosotros hoy. Nosotros no conquistamos de esa manera. Nosotros no pisamos la tierra, no. Entonces, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Y usted ve ahí a los solteros pisando a las solteras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Entonces, voy a pisar a la solterita que me gusta para que sea mía. Voy a pisar el coche que me gusta para que sea mío. No, no pise ese coche porque ese coche es de otro. Usted compre el suyo, pero no le trate de quitar al otro el suyo. No, entro a un piso, o a un apartamento, o a una casa, y como estoy pisando, esa casa es mía. No, esa casa es de los que están pagando esa casa. No es suya. Entonces, la gente utiliza, no, voy a creerlo porque está escrito, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. No es para usted. Solo sale una vez de la Biblia. No es para usted. Antiguo pacto, déjese de andar pisando por ahí, porque no es para usted lo que usted pise. Amén, aleluya, gloria a Dios santo. Esa es la realidad. No, amados, no todo lo que está escrito en la Biblia, aunque yo lo crea, es para mí. Y aquí la gente lo sigue hablando y predicando y enseñando. Las bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿No ha escuchado usted esa frase? Sí. Van a, oh, las bendiciones vienen sobre ti y te alcanzan. Las bendiciones vienen sobre ti y te alcanzan. Yo no necesito, yo no voy a creer este verso. Yo no creo este verso para mí hoy. Yo creo que este verso era para el pueblo de Israel en esta época, pero yo no creo este verso para mí hoy, porque yo no creo que las bendiciones vendrán y me alcanzarán. Yo creo que he sido bendecido con toda bendición y por lo tanto la bendición ya está en mí. No me tiene que alcanzar, no tiene que venir de afuera y yo estoy caminando por la calle y de repente, pum, viene y me alcanza. La bendición habita en mí. La bendición ya está en mí. Yo ya soy un portador de la bendición. Por lo tanto, yo no creo este verso para mí hoy, aunque lo diga la Biblia. Creo que es verdad. Sí, creo que es verdad, pero no es una verdad presente. No es una verdad para la eclesía hoy. No es una verdad del pacto eterno. Es una verdad de un antiguo pacto que ya no está vigente para nosotros hoy. Así es. Esa es la realidad. Y el antiguo pacto de la ley funcionaba de esta manera. Si tú haces, te pasará esto. Si tú haces, te pasará esto. Y si no, mire lo que pasaba al revés. Verso 15. Pero acontecerá que si tú no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ves? Si tú no haces esto, esto es lo que te va a pasar. Dios se aparta. Hay una buena noticia para nosotros hoy. Dios nunca se aparta de nosotros. Amén. Así es. Hay una buena noticia. Dios nunca nos abandona. Hay una buena noticia. Dios dijo, no te dejaré, no te abandonaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré. Aleluya. Así es. Él no nos abandona. Ahora, la maldición no nos puede alcanzar. La maldición no nos puede tocar. Aunque a veces podamos desobedecer, la bendición no puede tocar, la maldición no puede tocarnos, porque estamos en Cristo y estamos establecidos en su obediencia perfecta y en su obra perfecta y en su comportamiento perfecto. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces, la meritocracia nos enseña haz esto para que te pase esto. Pórtate bien para que te vaya bien. Si te portas mal, te irá mal. Otro verso, y repito, usted puede leer Deuteronomio, Levítico, Números, y usted va a ver que habla muchísimo acerca haz esto y te pasará esto. Haz esto y te pasará aquello. Pero, obviamente, si vamos a leer un versículo que nos hable de meritocracia o varios versículos que nos hablen de meritocracia, ¿cuáles son? Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Ahora algunos están. ¿Cómo desconecto? ¿Cómo se desconecta esto? ¿Cómo se desconecta esto? ¿Cómo se desconecta? Quita, quita, quita. ¿Qué vas? Quita, bicho. Que vamos a Malaquías. No se asusten, no se asusten. No se asusten, por favor. O sí, no lo sé. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Un momento. ¿Quién? Hijos de Jacob. Hijos de Jacob. Hijos de Jacob. ¿Somos hijos de Jacob nosotros? Nosotros no somos hijos de Jacob. No. Como muchos, formamos parte de la simiente de Abraham al estar en Cristo. Así es. Pero de Jacob. No. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y entonces, aquí, la condición, la meritocracia. Volveos a mí. Es decir, vosotros tenéis que volveros a mí. Volveos a mí. Y entonces, yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Y dijimos, ¿en qué debemos devolvernos? ¿En qué nos tenemos que volver? Y entonces Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y volvisteis a decir, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Y entonces, nuevamente, traed todos los diezmos al alpolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios ahora en esto. Y entonces, cuando traigáis vuestros diezmos al alpolí, yo abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Este es el pacto de la condición. Este es el pacto de la meritocracia. Pero fíjese qué interesante cómo empieza Malaquías. Profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Eso es Malaquías 1-1. Malaquías 1-1. Y yo, oigan, a mí me faltan estudios y ciertas cosas, pero el 1 va antes que el 3. De eso estoy seguro. O sea, hasta ahí he llegado yo. Luego ya mucho más no me pida. Pero hasta ahí, hasta ahí llego. El 1 va antes que el 3. Y es verdad que esto era un libro y no estaba separado por capítulos, pero ahora lo está. Entonces, no deberíamos llegar al 3 si no pasamos por el 1. Y el 1-1 dice profecía de la palabra del Señor contra Israel de esta época. El Israel de esta época. Y entonces, sí, leemos todo lo que va hablando Malaquías y llegamos ahí a Malaquías 3-6. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que dice, yo os abriré las ventanas de los cielos cuando traigáis vuestros dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesús abrió los cielos para nosotros. Por lo tanto, amados, no son nuestros diezmos los que abren los cielos. No son nuestras ofrendas las que abren los cielos. No es nuestra obediencia la que abre los cielos. Y no son nuestras oraciones las que abren los cielos. Fue Jesús quien abrió los cielos para nosotros. Y déjeme decirle algo. Una vez que Jesús los abrió, no se han vuelto a cerrar para nadie. Los cielos están abiertos para todos. Ahora, hay quien quiere disfrutar eso y hay quien no. Pero los cielos están abiertos para todos porque Jesús los abrió. Los cielos quedaron completamente abiertos en Cristo. Y entonces dice, y derramaré, os abriré las ventanas, derramaré sobre vosotros bendición. Volvemos a lo mismo. Efesios 1, 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Ya está en nosotros la bendición. También. Reprenderé también por vosotros al devorador. No, no, no es que lo reprenderá. Es que lo derrotó. Lo avergonzó públicamente. Lo despojó. Lo destruyó en la cruz del Calvario. Ya no es Jehová lo reprenda. Todavía algunos por ahí dicen, Jehová lo reprenda. Él no tiene que reprenderlo si lo ha pisoteado, lo ha hundido, lo ha avergonzado públicamente. Está despojado de todo. Gloria a Dios. En este nuevo pacto. Y no podrá, obviamente, destruiros el fruto de vuestra tierra, la vid, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Cristo. Este es un pacto de condiciones. Este es el pacto de la ley, Maraquías 3. Este es el pacto antiguo. Y este es el pacto de la meritocracia. Y donde no llegaba la meritocracia, llegaban los sacrificios de los animales. Llegaba la sangre de los animales inocentes. La sangre derramada que cubría el pecado. Y así se mantenían. Pero ahora las cosas han cambiado. El funcionamiento del rey no es por gracia. No es por méritos. En el sistema del mundo, en el sistema del anticristo, seguirán los méritos. Aquí no. Aquí es por gracia. Se trata de la maravillosa gracia de nuestro buen Padre. Y es lo que estuvimos viendo el domingo, si usted tuvo oportunidad de seguir la enseñanza. Si es por gracia, no es por obras. Así es. No es gracia mezclada. No se debe mezclar la gracia. La gracia debe ser pura. La gracia debe ser sin mezcla. La gracia debe ser única. La gracia es Cristo. Amén. Cristo siendo predicado sin añadiduras, porque Cristo siempre es y será más que suficiente. Amén. Siempre. Aleluya. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 20, por favor. Verso 1. ¿Estás calma? Mateo 20, 1. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Asimismo, el reino de los cielos. ¿El qué? El reino de los cielos. ¿De qué nos está hablando? De la funcionalidad del reino. Es decir, cómo funciona el reino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El reino de los cielos se parece a un propietario. Por lo tanto, así Jesús nos va a enseñar, porque Jesús es el que está enseñando aquí. Jesús nos va a enseñar cómo funciona el reino. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Fíjense que a los primeros les dice, acordamos, un día de trabajo. A los siguientes les dice, les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. ¡Oh, sorpresa! De repente, llegan los últimos, los que han trabajado a las 5 de la tarde, podríamos decir que llevaban unas 3 horas trabajando aproximadamente. Y de repente, cuando reciben su paga, ¿qué reciben? La paga de un día que, si usted recuerda, es lo que se acordó con los primeros, que posiblemente llevan 12 horas trabajando. O incluso más. Entonces, claro, los que llevaban más de 12 horas trabajando, estos, perdón, al recibirla, comenzaron a murmurar... No, ¿dónde estoy? 11. ¿Estoy en el 11? No, estoy antes, ¿no? Sí, en el 10. 10. Perdón. Me he ido, ¿eh? Me he ido completamente. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Claro, ellos ven y dicen, va, no van a pagar más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. Una sola hora, no tres, perdón. Una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Y yo sé que ustedes lo saben, pero siempre digo, me encanta la respuesta del propietario. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tomala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Y entonces, escuche bien. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Toma ya. ¿O es que acaso te da envidia que yo sea generoso? ¿Acaso te da envidia que yo sea generoso? ¿Te molesta lo que yo hago con mi dinero? Amados, como muchas veces decimos, estas son las matemáticas de la gracia. Así es como funciona la gracia. Ya saben que la reina de la palera habla y dice, ¿Acaso tienes envidia o te molesta que yo sea bueno? ¡Guau! Estas son las matemáticas de la gracia, amados. No es por méritos. No son nuestros méritos. No es nuestro gran esfuerzo propio. Es maravilloso entender la vida de Cristo en nosotros. Es maravilloso entender el Señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es maravilloso entender que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en respuesta al amor inagotable, incondicional, incalculable de nuestro Padre. Claro que sí. Es maravilloso entender todo eso. Y es maravilloso entender que oramos y nos congregamos y estudiamos y manifestamos generosidad y caminamos el amor y perdonamos y servimos y todo lo que usted quiera. Todo eso es glorioso. Todo eso es maravilloso. Pero lo más liberador de todo es saber que nada de eso que nosotros hacemos nos da mérito delante de Dios. No nos hace especiales delante de Dios. Dios no nos pone a un lado y nos dice, mira mi hijo cuánto ahora a él le voy a ungir más, le voy a dar algo que a los demás no les estoy dando porque él me está buscando de día, de noche, al mediodía. Entonces este se merece una unción especial. No existe eso, amados. No existen los ungidos especiales. No existen aquellos a los que Dios escoge con una unción especial y los aparta porque ellos le han servido más, porque han orado más, porque han ayunado más. Y entonces Dios ha decidido darles más. No existe el más. Existe el todo. En Cristo, en el entendimiento del Espíritu, no hay más. Hay un todo. Y en el todo no puede haber más. No sé si me estoy explicando. No hay una doble porción del Espíritu Santo. No hay un Señor, dame más. Dame más de ti. Quiero estar más lleno de ti. En el Espíritu hay un todo. Cristo es mi todo. Y el todo es completo. El todo es absoluto. El todo ya no tiene ningún tipo de crecimiento porque es un todo maduro, completo y absoluto. Donde sí hay incremento es en la formación de Cristo en nosotros. Es en la transformación de nuestra alma. Hay un incremento en el renovar nuestro entendimiento, pero no en el Espíritu. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene personas escogidas por Él porque le han buscado más. No existe eso, amados. Dios no es meritocracia. El pacto eterno, el reino eterno funciona con la gracia. Es por gracia. Usted y yo hemos escogido por su gracia. Usted y yo hemos sido ungidos por su gracia. Usted y yo hemos sido bendecidos por su gracia. Esa es la realidad. Somos sanos por gracia. Somos prósperos por gracia. Nuestra familia está bendita por gracia. Todo lo que se nos ha dado es por su gracia. Amén. Y esto no es en absoluto que va contra la manifestación del gobierno de Cristo en nuestras vidas. Todo lo contrario. Cuanta más gracia entendamos, más vamos a permitir que Cristo señoree sobre nosotros. Repito, cuanta más gracia entendamos, más vamos a permitir que Cristo señoree sobre nosotros. Más nos vamos a someter voluntariamente al señorío de Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos esta realidad y entendamos que el reino de Dios funciona por gracia. Esa es la realidad. Acompáñenme a Hebreos. Capítulo 13, verso 9. Aleluya, Dios es tan bueno. Maravillosa gracia, sublime gracia, bendita gracia, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Soy lo que soy por su gracia. Gloria a Dios. Soy lo que soy por su gracia. No es por mis méritos. No es por lo que hago. Es su gracia. Su gracia maravillosa. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Podríamos decir, cuidado con la mezcla. La mezcla es terrible. Amados, la mezcla es sutil. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y debemos tener cuidado con la mezcla. Por eso es tan importante siempre crecer en el conocimiento, en el entendimiento de una gracia correcta. Aquí dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es? Es buena cosa. Oiga, yo creo que si la Biblia dice que es buena cosa, es porque es buena cosa. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es una buena cosa afirmar, establecer el corazón en la gracia. ¡Gloria a Dios! Entonces nosotros debemos seguir creciendo en este conocimiento. Debemos seguir creciendo en este entendimiento. Debemos entender que sí, es una buena cosa. Por eso fíjese, ahora acompáñenme a la segunda de Pedro 3. Son versos que conocemos, pero es importantísimo. Si algo nosotros entendimos por la gracia de Dios, es que para evitar caer en doctrinas erradas, necesitamos crecer en el entendimiento de la gracia. En el entendimiento de Cristo. En el conocimiento de Cristo y de su obra completa. Porque cuanto más crecemos en este conocimiento y en este entendimiento, menos seremos arrastrados por doctrinas erróneas. Por eso Hebreos decía, no os dejéis llevar. Y entonces claro, uno pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago para no dejarme llevar? Muy sencillo. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Ok, al autor de los Hebreos, ¿cómo hago para no dejarme llevar? Afirma tu corazón en la gracia. Estudia gracia. Escucha gracia. Abraza la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17, también dice, Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Volvemos a lo mismo. Muy bien, Pedro. El consejo es muy válido. El consejo es bueno. No, perfecto, 10 puntos. Me estás diciendo que no me deje arrastrar por el error de los iniquos. Y me estáis diciendo, y me estás diciendo que tenga cuidado para no caerme de la firmeza en la que estoy. Perfecto, que debo guardarme. Perfecto, Pedro, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para guardarme? ¿Cómo lo hago para no dejarme arrastrar por el error de los iniquos? ¿Cómo lo hago para no caer de mi firmeza? Como dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, Estad firmes, pues, en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Estad firmes. ¿Cómo hago para no caer de mi firmeza? Gracias a Dios la carta no se acaba aquí. Hay un verso más. Y este verso dice, Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como lo hago, Pedro, crece en la gracia y crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de la vida de Cristo. Lamentablemente, algunas personas, algunas denominaciones, lo que han hecho ha sido quedarse con los conceptos. Pero han olvidado la vida. Los conceptos, lo que llaman la sana doctrina, pero se han olvidado la vida que es Cristo. Amados, la doctrina correcta es importante, pero necesitamos entender que hay vida en nosotros. Y es la vida de Cristo. Y necesitamos crecer en el conocimiento de esa vida. Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo decía claramente en Filipenses, yo lo tengo todo por basura, con tal de crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento del poder de su resurrección. Lo tengo todo por basura. Queremos evitar ser arrastrados por el error. Crezcamos en la gracia. Un consejo, es un consejo. No es una obligación, no es una... No, es un consejo. No dejemos de estudiar gracia. Así es. Nunca. Se dice, quiero estudiar acerca de la familia, gloria a Dios, y estudie gracia. Quiero estudiar acerca de la fe, gloria a Dios, estudie gracia, también. Quiero estudiar acerca de la oración, gloria a Dios, estudie gracia. Quiero estudiar la vida de Ezequiel, gloria a Dios, estudie gracia. Quiero estudiar escatología, gloria a Dios, estudie gracia. No dejemos de estudiar gracia. No dejemos de escuchar gracia. No dejemos de llenar nuestros oídos de gracia y de renovar nuestro entendimiento porque todo lo que nos rodea, todo el entorno en el sistema del anticristo, en el sistema del mundo y lamentablemente cierto entorno de la religiosidad evangélica siempre empujan para alejarnos de la gracia. Por eso usted lo va a escuchar. Usted lo va a escuchar. Si no lo ha escuchado, usted lo va a escuchar. Tengan cuidado con la gracia. Personas que hablan en contra de la hipergracia. La hipergracia no es mala. Bueno, sé que ahora ya estamos en un problema, pero no pasa nada. La hipergracia no es mala. Igual que la superfe no era mala. Porque la superfe es un término bíblico. Superfe es lo que Jesús le dice a la mujer sirofenicia cuando le dice grande fe. No he visto esta gran fe, esta megapistis. Esta gran fe no la he visto nunca. Esta superfe. El problema no es eso, amados. El problema no es la hipergracia. El problema es no enseñar bien gracia. O no enseñar bien fe. Ese es el problema. O no recibir bien la enseñanza de gracia. O no recibir bien la enseñanza de fe. Porque va en dos direcciones esto. El problema está en ambas direcciones. El problema está en los que enseñan mal y el problema está en los que aprenden mal también. Ese es el problema. Pero la gracia, amados, escúchenme bien, la gracia jamás será dañina. Nunca. Ahora, ahora, una gracia mal enseñada, entonces sí. Pero igual que una fe mal enseñada, o igual que una santidad mal enseñada, o igual que la oración mal enseñada, o igual que las finanzas mal enseñadas. Es todo igual. Es decir, todo aquello que se enseña mal es dañino para el ser humano. Pero no lo es, no me gustaría usar esta palabra, pero para que la entendamos, por favor, no lo es el concepto en sí. Es como se enseña eso. Y sabemos, obviamente, que gracia es mucho más que un concepto, pero para que lo entendamos. La gracia no es mala. Es como se enseña la gracia. Entonces, cuando nos dicen, tengan cuidado con la gracia. ¿Qué nos están diciendo? Porque la gracia es Cristo. Y Cristo es la gracia. Porque Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, la gracia es la verdad que Jesús vino a traernos. Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia es la verdad que Jesús vino a traernos. Entonces, si decimos, cuidado con la gracia que estamos diciendo, cuidado con la verdad. ¿Y qué estamos diciendo? Cuidado con Cristo. ¿Acaso es Cristo dañino? No, no lo es. ¿Acaso la verdad es dañina? No, porque la verdad es Cristo. Entonces, la gracia no puede ser dañina, porque la gracia es la verdad y la gracia es Cristo. Por eso siempre estudiamos gracia. Siempre, independientemente del tema que queramos estudiar, acabemos en gracia. Vaya, vayamos a repasar textos de gracia, en la Biblia, pero luego con libros. Que sepamos que hablan de gracia pura, para que crezcamos. Porque si no queremos ser arrastrados por el error, tenemos que crecer en gracia. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más crecemos en la gracia, más nos alejamos de la meritocracia. Aleluya. Todo lo bueno procede de quién? De Dios. Procede de Dios. Pues todo lo bueno que procede de Dios, ha sido dado por gracia. Amén. No podemos ganárnoslo. No podemos merecérnoslo. No podemos atribuirnos mérito alguno, amados. Esa es la realidad. Esto es así. Ha sido dado por gracia. Aleluya. Entonces, claro, Pablo nos habla acerca de las riquezas de su gracia. Qué maravilloso es entender eso. Las riquezas de su gracia. El poder crecer en el conocimiento y en el entendimiento de las inescrutables riquezas de su gracia. Necesitamos seguir aprendiendo. Y alguien puede decir, yo que llevo muchos años estudiando gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que seguir estudiando. Sí. Porque la gracia es inagotable. El entendimiento de la gracia es inagotable. Y puedo estar equivocado, aunque creo que no. Pero nadie en esta tierra va a llegar a la plenitud del entendimiento de la gracia. De la misma manera que nadie en esta tierra va a llegar a la plenitud del entendimiento del amor de Dios hacia nosotros. Podemos crecer en ese conocimiento, pero no llegaremos a la plenitud del entendimiento de la gracia. Por eso siempre decimos, con todo el respeto y con todo el honor a los que nos antecedieron, que esto va en aumento. Y yo estoy, es que estoy convencidísimo de esto también estoy convencidísimo. Y si estoy equivocado, pues ustedes me avisan. Pero yo estoy convencidísimo que el día de mañana nuestros hijos conocerán cosas que nosotros no hemos conocido hoy. Pero convencidísimo estoy, porque esto va en aumento. Amén. Y ellos conocerán cosas de la gracia que nosotros no hemos llegado a ver. Y ellos conocerán cosas del reino que nosotros no hemos llegado a ver. Y ellos conocerán cosas del propósito eterno del Padre que nosotros no hemos llegado a ver. Conocerán a Cristo de una manera que nosotros no hemos llegado. Esa es la realidad. Ahora, obviamente no por eso nos vamos a detener. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir anhelando crecer en este conocimiento. Pero llegaremos a un punto. Partiremos con el Señor y ellos seguirán. Y el conocimiento seguirán. Y el entendimiento seguirán. Porque esto es sin límites. Por eso Efesios habla de la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Entonces siempre hay que seguir aprendiendo y siempre hay que seguir estudiando. Para que no nos dejemos llevar. Porque un hombre de Dios, nuestro amado el pastor David Horton, dijo que la tentación más grande que había tenido, la tentación más grande que él había tenido en todos sus años, era la de volver al sistema de ley, al sistema de méritos. Era una vez aprendido esto, una vez aprendida la gracia y creciendo en este conocimiento, la tentación más grande es volver atrás. Es cruzar esa línea de la meritocracia, cruzar esa línea de Dios va a responderme por lo que estoy haciendo. No, amados, Dios ya lo hizo. Amén. Y siempre, desde ese momento, ha sido el ser humano el que ha respondido, el que responde y el que seguirá respondiendo a lo que Dios ya hizo. Es decir, Dios ya movió su ficha y ahora los que movemos fichas somos nosotros. Pero Dios ya su movimiento clave lo hizo. Su movimiento clave quedó hecho. Y ahora, repito, el ser humano es el que trata de moverse en base al entendimiento de lo que Dios ya ha hecho. Pero es su gracia. El crecimiento de las congregaciones es por su gracia. La provisión es por su gracia. Los clientes para un negocio es por su gracia. Todo es por su gracia, amados. Todo es por su gracia. No olvidemos eso, por favor. ¿Oramos por los enfermos? Sí, pero ellos no son sanados porque oramos. Ellos son sanados porque la gracia los sanó. ¿Damos gracias a Dios por la provisión? Sí, pero la provisión no viene porque nosotros oramos. La provisión vino por su gracia. Así es. Es su gracia la que ha puesto todo a nuestra disposición. Es su gracia la que ha servido la mesa. Es su gracia la que ha dejado todo absolutamente preparado. Y nosotros disfrutamos de esa mesa servida. Nosotros nos sentamos a la mesa y comemos, pero su gracia la ha servido. Aleluya. Es así de sencillo. Y eso es lo que necesitamos entender. Y eso es lo que necesitamos, es en lo que necesitamos crecer cada vez más y más. Entonces, saltamos al siguiente fundamento del sistema del mundo, en el que no vamos a detener nada, a unos minutitos, porque ya la hora de acabar se acerca. Pero entendiendo gracia, uno de los fundamentos del sistema del mundo también es los parámetros de éxito que el mundo tiene. Los parámetros de éxito que el mundo tiene. Versus el éxito según Cristo. Éxito no es una palabra mala. No hay que tenerle miedo a la palabra éxito. Pero sí debemos entenderla. Y debemos aprender a definirla de manera correcta. Y nuevamente, volvemos a lo mismo, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué hablamos esto? Bueno, hablamos esto porque también se han introducido en la Iglesia, se han introducido en la Iglesia, los parámetros de éxito del sistema del mundo. Y entonces, la gente piensa que éxito tiene que ver con lo que tienen o lo que poseen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están basados en cómo el mundo define el éxito. Vaya usted a preguntarle a la mayoría de las personas y dígales qué piensan que es el éxito. ¿Cómo definirían ustedes el éxito? Y obviamente, claro, ustedes van a decir, no, éxito. Pero intentando ponernos en la mente del sistema del mundo, antes de Cristo, ¿cómo definiríamos el éxito? ¿Qué es el éxito para la gente? ¿Cómo ellos definen éxito? ¿No es tener mucho dinero, a lo mejor? Un buen trabajo. Un buen trabajo. El éxito, a lo mejor, es ser famoso. El éxito es ser un deportista famoso, un cantante o un actor famoso. O sea, siempre tiene que ver con algo que se ve mucho. Y lamentablemente eso se ha traspasado a la Iglesia. Por ejemplo, un pastor que está llevando a cabo su función de pastor, o un matrimonio pastoral que está llevando a cabo su función de pastores en una congregación de 20 personas, no es éxito. Un pastor que está llevando a cabo su función de pastor con 20.000 personas, sí es un pastor de éxito. Y eso se ha introducido en la Iglesia. Y cuando, gracias a Dios, porque hay personas que son usadas con un entendimiento y con un conocimiento, gloria a Dios por ello, pero cuando se buscan para hacer conferencias o para hacer ciertos eventos, ¿a quién quiere invitar la gente? La gente quiere invitar al que es reconocido. Porque el que es reconocido, posiblemente va a hacer que mi evento tenga éxito. Entonces tratamos de traer un cartel reconocido para que mi evento tenga éxito. ¿Por qué? Porque el éxito está en cuánta gente vendrá al evento. El éxito no está en cuánta gente será formada Cristo, en cuántas personas Cristo será formado. El éxito está en cuánta gente vendrá al evento. Entonces necesito un cartel de seno importante. Necesito un cabeza de cartel que llame la atención. Porque los parámetros de éxito del mundo se han introducido en la Iglesia. Ahora, ¿cuál es el éxito según Dios? ¿Cuál es el éxito según Cristo? Jesús lo tenía claro. Yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Ese es mi éxito. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Nada más. ¿Qué decía Pablo? Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y que pueda dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es mi éxito. Dice Pablo. ¿Cuál fue el éxito de Esteban? Predicar a Cristo. Hasta convertirse en un mártir. Y ser apedreado. Es decir, entendamos que los parámetros de éxito del sistema del mundo no tienen nada que ver con el éxito según Dios. Y necesitamos renovar nuestro entendimiento ahí. Y necesitamos renovar nuestro entendimiento todos. Pero la verdad que lamentablemente por el corto recorrido que nosotros podemos tener en el área ministerial se necesita renovar el entendimiento. Porque el éxito es tener un buen local, tener un buen grupo de música, tener un local y escuchen es maravilloso. Oigan, si pueden tener un local con su alfombra, con su plataforma, con su grupo de música, oigan, gloria a Dios. Pero ese no es el éxito. Podemos tener un buen local para que la gente esté cómoda, que la gente venga, se siente, pueda estar cómoda, puedan anotar, puedan recibir cómodos la enseñanza. Pero ese no es el éxito. No es el éxito ese. El éxito es según Cristo. Esa es la realidad. El éxito es según Cristo. Un saludo, amado Alejandro. Nos saludan desde Suecia, Estocolmo. Ministerio VMF. Un gusto, amado Alejandro. Un gusto estar en contacto con usted. Gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte. Estamos cerca. No estamos muy lejos de Suecia. Gloria a Dios. Entonces, entendamos el éxito según Cristo. Porque para algunos el éxito es tener mucho dinero. Vestir un traje caro. Etcétera, etcétera. Ah, del apóstol Lucas Marquez. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte. Pero el éxito según Cristo es colaborar con el propósito eterno del Padre. Sí es. Sea lo que sea que tengamos que hacer. Así es. Sea donde sea que tengamos que estar. El éxito según Cristo, el parámetro, el fundamento del sistema del mundo son los parámetros del éxito según el mundo. Pero el éxito según Cristo es colaborar con el propósito eterno del Padre, sea donde sea y haciendo lo que tengamos que hacer. Esa es la realidad. Y ahí es donde necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, por favor. Que nuestro entendimiento sea renovado. Para entender que hacer la voluntad del Padre, vivir bajo el Señorío de Cristo, ese es nuestro éxito. Amados. Amados. Gloria a Dios. Y a partir de ahí sí, habrá personas que en su llamado, por supuesto, tendrán un local precioso y un local hermoso. Pero habrá otros, como muchas veces hemos contado, que van a predicar a los indígenas, a las montañas, que no pueden llevar un BMW, que no pueden llevar un Mercedes, que no pueden llevar un Corvette, porque se les rompería. Pero sí tienen que subir con un burro. Y tienen que estar dos días subiendo montañas y cruzando ríos, dos días seguidos, con sus dos noches, montados en un burro, para predicar el Evangelio a diez indígenas. A doce indígenas, con un acordeón, y allí predicando el Evangelio. Eso es éxito. Porque el éxito es colaborar con el propósito eterno del Padre. El éxito es llevar a cabo mi función, sea la que sea. Ese es nuestro éxito, gloria a Dios por ello. Y tenemos el privilegio, porque es un privilegio, que Dios nos haya escogido para ello. Y que Dios cuente con nosotros, para que podamos colaborar con su propósito eterno. Y podamos colaborar con la extensión de su reino, y podamos colaborar con la predicación de Cristo. Amén. 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 Así que, amados, sigamos adelante, llevando a cabo la función que Él nos ha encomendado. Aleluya. Papá, queremos darte gracias una vez más por habernos enseñado. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has enseñado, corregido, instruido. Oramos creyendo que conforme repasamos los apuntes, conforme volvemos a oír, o conforme meditamos en lo que hemos oído, seguiremos siendo enseñados. Gracias. Gracias, papá, porque estamos entendiendo que nuestro éxito es colaborar con tu propósito eterno, y que nuestro éxito es llevar a cabo la función que tú nos has encomendado, sea la que sea, y estamos dispuestos a ello. Gracias, papá, porque tú has diseñado nuestros pasos y somos guiados en todo momento para ir dando los pasos correctos que ya fueron preparados por ti. Gracias. A ti te damos la gloria y la honra, oramos por cada persona que ha recibido esta enseñanza, y te damos gracias por este hermoso tiempo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amados. Oramos que la enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. De verdad, gracias, gracias, gracias a todos por estar ahí. Gracias por haberse unido una vez más a nosotros en esta hermosa hora. Y recuerden que pueden compartir la enseñanza, pueden suscribirse al canal de YouTube si todavía no lo han hecho, pueden darle a los pulgares para arriba, por favor, para que el Evangelio siga corriendo y siga avanzando. Y si quieren, el próximo domingo, a las 11 de la mañana, tenemos reunión presencial en Tarrasa. O sea, recuerden, este domingo a las 11 de la mañana, pero no se preocupen, a las 6 de la tarde volveremos a estar con la enseñanza del domingo a la mañana. O sea, parecerá que estamos en directo, para que lo entiendan. Entonces, ustedes, para los que están en otras naciones, obviamente, fuera del continente, conectense el domingo a las 6 de la tarde igual, porque van a recibir la enseñanza igual. Pero para los que están aquí cerca, en Sabadell, Tarrasa, Barcelona, alrededores, si quieren visitarnos el domingo a las 11 de la mañana, estaremos en el carrer Joan de Austria, número 42, local 2, de 11 a 1. Estaremos predicando el Evangelio, retransmitiendo en directo a partir de las 11 y media también, y luego a la tarde, nuevamente la enseñanza. Hoy han estado con nosotros Ana, Ángel y Joana, y ya saben que de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Les amamos mucho, mucho, mucho. Acaben de pasar una excelente semana y nos vemos el domingo con el favor de Dios. Cuídense mucho.